¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Categoría súper ligero y a seis asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul. Quien tiene un récord de nueve peleas, tres ganadas, seis perdidas, una ganada por knockout. Representa el barrio Inta del departamento Rawson, oriundo de Trelew, provincia de Chubut. Ezequiel Lavar. En el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza, 62 kilos exactos, 6-2. Con un récord de seis peleas, cinco ganadas, una perdida. Las cinco ganadas por knockout. Representante del barrio Sarmiento de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, Alan Krenz. Señor Rolando Sandoval, lo escuchamos. Bueno, ustedes sean profesionales, conocen el reglamento. Por favor, trabajen sin infracciones. Escuchen y obedecen mis órdenes, ¿estamos? Suerte a los dos. La última pelea de Alan Krenz fue el 29 de octubre, cuando noqueó a Pablo Parodi. Había debutado en marzo de 2022, mientras que Ezequiel Lavar debutó en enero de la temporada pasada, perdiendo por decisión en Mar del Plata con Ignacio Iribarren. La bat le ganó a Gustavo Olemos. ¿Qué me cuentas? Claro que es el homónimo del tresarrollense. Comenzó. A quien venció en Comodoro Rivadavia. A darse. Bueno. Seis rounds o menos. Ojos bien abiertos. El de negro, Krenz, pega duro. Buena peja. Todas sus historias fueron antes del límite. Un buen boleado. La bat es bravo. Es un guerrero. Bien. Buen combate. Perdió seis. Solo una por fuera de combate. Le buscó el hígado. El chubutense al santafesino. Que va avanzando con precaución, pero con seguridad en lo suyo. Izquierda extendida. Derecha en cross. Muy bueno. La segunda no llegó por poco, pero la primera sí. Muy bueno. Esa Diana. Queda en el camino a la bat. Krenz se animó con cuatro golpes, pero los evitó bien el patagónico. Parejó. Dos zurdas arriba del público de Santo Tomé. Decía en su entrada, hijo de campeón. Porque su progenitor, que también está en la esquina, junto a Carlos Lemos, es César, el ruso Krenz. Cross de derecha. Campeón nacional y sudamericano de los cruceros. Y alguna vez rival de Oleksandr Usyk. Excelente. Cuando llega el rusito con la derecha. Genial. Krenz padre también le ganó por mercado a un campeón mundial, a Hugo Garay y en el Luna Park. No es un man plan el de Lavat de intentar hacer fallar a Krenz y que el noqueador vaya perdiendo confianza. En lugar de intercambiar puñetazos. Esto es lo mejor. Escapar un rato, hacerlo dudar, fallar. Excelente. Y plantarse mejor. Van al cambio de golpes. Krenz con combinación de tres impactos. Arriba. Había empezado el duelo. El gancho al hígado de Lavat. Que también le ocurre. Buena guardia. Zona baja con la derecha. Ahí va empujando. Lo lleva contra las cuerdas. La baja Lavat. La baja Krenz. Llegó con la derecha el local. No es negocio. Debería estar prohibida la corta distancia para el plan de Lavat. Buena derecha boleada. Gancho izquierda. Golpes abiertos para Krenz. Otra vez la derecha. Y el gancho zurdo. El Trelewense. Buen acierto del no favorito de esta pelea. Cuando responde Krenz rápidamente con el 1-2. Y el uppercut de derecha. El codo no. Medio minuto le queda el round. Gancho de derecha de Krenz. Atención que lo sintió Lavat. Un buen round. Pero es valiente el pupilo de Diego Chapuzañanco. Van al cambio de golpes. La derecha de Krenz. La derecha al cuerpo de Lavat. Buen job del Santa Fecino. Fantástico. Excelente. Empuja a Lavat. Busca. Cruza a la izquierda. Cruza a la derecha. Desde las cuerdas. Meto una buena zurda Krenz en el final. Segundo round. La derrota de Krenz ante Alexis Camejo fue en julio del año pasado. El dato de color, Marcelo, es el mismo apodo. El guerrero Camejo y el guerrero Ezequiel Lavat. Buena pecha. Buen detalle de tu, Choyurnet, respecto a los apodos de los rivales de Krenz. Aquel traspía en Camejo fue en San Lorenzo. Donde boxeo de primero estará el sábado próximo acompañando a Sansón Rosa. Hace cuatro Ruiz en peleas internacionales. Y la vuelta de Daniela Bermúdez, la bonita, que va a combatir ante Lidia Silva. No hubo claridad en este inicio de vuelta. Faya Lavat. Muy buena. Buena contra de Krenz con izquierda y con derecha. Muy bueno. Gime cuando tira las manos Krenz. Es veloz. Cuanto menos más veloz que Lavat. El pegador de San Totomé. Parejo. Pero en aquella pelea con Camejo falló demasiado porque entendió el duelo. Camejo se movió de lado a lado. Lo hizo fallar. Entró de a ratos y se fue. Por eso perdió Krenz. Incluso lo hizo desorientado en aquel combate. Hoy está todo más fácil por el plan de Lavat. Lavat. Cross de derecha. Haciendo honor al nombre del gimnasio donde entrena. Excelente. Guerreros del barrio Inta. Genial. Allí en Rawson, en la capital de Chubut. No lo bajes, no bajes. Casi pegado a Trelew. Domina el combate. Gancho de Krenz. El cross también de Krenz. Pero Lavat replica con la izquierda boleada. Por poquito, el hook zurdo se quedó en el camino. Tirado por Krenz. Trabajé, trabajé. Excelente. Buen gancho. El cuerpo de Lavat y el cross de derecha de Krenz y la izquierda en gancho que pusieron en un mal estado al patagónico. Y va a correr a la contra de las cuerdas, pero hay una contra tremenda de Lavat en un palo y palo y tenso en el momento de pelea. Otra vez Krenz llegando con la izquierda. El público intuye que pueda haber un knockdown. Vaya a Lavat, derecha de Krenz. Está llegando duro y a fondo. Excelente. El pugilista de Santo Tomé, que vuelve a conmover al treleguense. Tiene que intervenir Sandoval ya. Gancho de derecha. Con calma se tomó Krenz. Este buen momento de pelea para él. Lo acomoda Lavat. Toca con izquierda. Baja la guardia imprudentemente el chubutense. Derecha. Volcada de Alan Krenz. Está habiendo un buen combate. Está llegando con casi todo lo que tira. Bien con la izquierda. Arriba y abajo. Golpe bajo de Lavat. La devolución de Krenz fue perfecta, pero cuando Lavat iba a pedir disculpas. Combinación ráfagada de Krenz. Vaya Lavat. Se va la vuelta. Quiere bailotear para sacarse el aturdimiento de Lavat. Tercer round. Veíamos a Diego Sañanco en la esquina de Lavat. Dándole aire, agitando la toalla. Protagonista continuo de boxeo de primera. Un ciclo que va a cumplir 30 años. Un buen boleado. Otro que ha estado muchas veces en este programa. Ocupa el rincón rojo con su hijo Alan. Me refiero a César Krenz. Ya hablamos de él bastante. Cuando ya estamos en el tercer asalto. Pelea pactada A6. Categoría súper ligero. Los dos 62 kilos cómodos. En la división de las 140 libras. Se reparte en castigo en el medio del ring. Llega Lavat, pero siempre es más poderoso, más picante el golpeo del santafesino. Que ahí tocó bien con dos izquierdas y una derecha cruzada. Pasó el promedio de Krenz. Tenía 13 asaltos en seis peleas. Poquito más de dos. Ya estamos en el tercero. Parejo. Ahí acertó dos manos Krenz tras haber fallado impulsamente una derecha. Y presiona Lavat, tratándose de llevar por delante a su rival. Pero sin la potencia de Krenz. Por eso hasta ahora no lo ha movido el chubutense. Un peleador local. Si le digo local, obviamente es Alan Krenz. Excelente. Conunció aquí a pocos kilómetros de Galvez. Se reparte en castigo otra vez. Tiene más variantes Krenz. Y además más potencia. Lo hemos visto muy bien, muy clarito en el round anterior. Claro. Cuando estuvo conmovido. Muy bien. El púgil del barrio Inta en Rawson. Excelente. Es que los fríos números indican un knockout en nueve peleas para Lavat. Considerando las que ganó y las que perdió. Es pobre porcentaje. En frente tiene uno que al principio pega fuerte. Raro Aperka del Abad. Evitado bien por Krenz. Que no puede ir a los cero. Cambian golpes durísimamente allí. Pero no hubo potencia ni precisión. Más bien no hubo precisión. Buen round. Comienza a trabajar el jab del rusito. Ahí lo vemos. Estando firme en la cara del Abad. Y el cross de derecha que vuelve a conmover al sureño. El gancho de derecha. Si se queda parado la va a pasar mal. Lo domina. Hace mucho calor. Están regulando evidentemente. Pero siempre. En todas las distancias y en todos los ritmos es más Krenz. Como vemos allí. Está habiendo un buen copate. Un buen round. Resopla Lavat. Actividad continua ha tenido el año pasado. Y ya arrancó temprano en este 2023. Tres. Falta en diez. Krenz y el gancho al cuerpo. Excelente. Últimos segundos de la primera mitad del combate. Cross de izquierda de Lavat. Impreciso. Con la parte interna del guante. Cuarto round. Tirando y tirando. Marcelo. Vamos al cuarto. Cuarto round. En la remera del técnico de Alan Krenz. Un buen cross. Me refiero a Carlos Lemos. Aparece la figura de José Lino Lemos. Un gran entrenador que ha tenido esta provincia. Que nos dejara lamentablemente hace muy poco tiempo. El año pasado. Lindo homenaje de su hijo. A un formador de campeones. Como José Lino Lemos. Que entre otros ha tenido a Carlos el Tata Valdomir. Y lo ha llevado a la consagración mundial junto a Milka Arrussa. Lavat siempre buscando. Verdaderamente es un guerrero como dice su apodo. Muy bueno. Sacando que los números de los knockouts no los respaldan a Lavat. Tampoco venció. A ningún bolsor con récord positivo. Atención que llegó como creo de izquierda. Y luego vino a la andanada de Krenz. Lo paraliza a Lavat. El golpe poderoso. Parejo. Pero luego absorbe el impacto. Y aguanta como ahora. Ese castigo con derecha arriba y abajo. Y el ya absurdo. Lo siempre dice presente con algún ramalazo. Ezequiel Lavat. Otra vez trabajándole el cuerpo a Krenz. Pero no lo afecta al santafesino. El golpe. Excelente. Del guerrero del barrio Inta. Genial. Buen anticipo de izquierda de Krenz. Otra vez lo deja desairado con la zurda. Le bloquea el derechazo con el hombro. Lo aguanta en las cuerdas. Lavat siempre tirando. Pero Krenz con ese uppercut vuelve a demostrar su valía en el cambio de golpes. Excelente. Se queda en el camino al goleado. Y ahí quedó expuesto Lavat. El jab con el rusito. Buen paso atrás. Le pegó con el codo con la derecha. Buena guardia. Salió un poquito sentido. Lavat. El Krenz. Le estampo un lindo cruzado de derecha en la mandíbula. Buen ramo. Excelente uppercut. La uppercut. El local. Y el ritmo va decreciendo por momentos. Por lo que les dijimos hace minutos. El calor intenso, insoportable aquí. En el cruz Jorge Newbery de Galvez. En la noche de Tobías Reyes. El local. Y del campeonato sudamericano de peso mosca. El cansancio trae imprecisión. Por eso decíamos al principio. Que Lavat debía haber apostado una pelea más larga. Haciendo fallar. Ah, linda derecha de Lavat. Goleada. Se descuidó Krenz. Y Lavat se agranda. Pero no hay mucho más tiempo. Y Krenz reatanece en la pelea. Con ese golpeo intenso. Con la andanada que conmueve a Lavat con izquierda y a la lana. El patagónico. Está muy sentido. Muy mareado. Menea la cabeza. La cuenta de Sandoval. El round está terminando. ¿Está bien? Lavat dice que puede. Último 10. Le va a salvar la campana. ¡Alto! Y lo salvó nomás. Quinto round. Son esas. La cuenta de Sandoval. Quedan 6 minutos. No sé si llegamos. Vamos. Vamos. Round 5. Ante último de esta pelea pactada. 6. Un buen pro. Solo el agua pesa. Sostiene en pelea a Ezequiel Lavat. Y parece que Krenz quiere ir por la definición. Un buen boleado. Quiere mantener inmaculado. Su récord de victorias por Macau. Aparcaderecha. Krenz pierda. Lavat guapo cambia golpes. Pero pierde. Azura arriba de Krenz. Y el árbitro interviene para contar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y se acabó. En 8 se acabó. Es knockout técnico. 8 y se acabó. Muy bueno. Knockout técnico para Alan David Krenz. Que decíamos. Quería mantener inmaculado el número de knockouts. Y esta noche calurosa de Galvez suma su definición categórica. Número 6 en otras tantas victorias. Y en un récord que también incluye un revés. Ha lucido bien el rusito. La noche calvense. Era la primera vez que enfrentaba a un rival con récord negativo. Y quedó claro la diferencia entre uno y otro. Entre este joven Alan Krenz y Ezequiel Lavat. Es un boxeador con muy buena pegada. Que siente el ataque con naturalidad. No debe improvisar cuando da el paso adelante. Y eso siempre es positivo. Queda la duda de cómo reaccionará ante otro rival que se mueva. Que opte por un plan defensivo. Que sea más elusivo. Como le pasó aquella noche con Camejo. Y digo esto para ver si de la derrota aprendió. Es cierto que después de aquel revés ganó dos. Hoy es la tercera en fila. Pero es imperioso observarlo contra otro púgil. De aquellas características. Pero fíjese cómo pasa el ataque a Alan Krenz. Castigando y con variedad de golpes. Ascendentes, cruzados, un golpe recto. Cantidad, calidad. Y el triunfo habla por sí solo. Ahora será 6-1 con Seikahos. Quizá si logra el triunfo en una o dos peleas más. Puede ingresar al ranking nacional de los 63.500. Y habría que preguntar si no da para los 61.235. Hoy acusó 62 kilogramos Alan Krenz. Le ponemos por el fallo oficial de la pelea. Ganador por Knockout Técnico. En el quinto asalto del barrio Sarmiento. De Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Ganador por Knockout Técnico. Técnico 5, Alan Krenz. El rusito volvió a demostrar el poder de fuego de sus puños. Ha ganado por Knockout Técnico 5. Y suma una más a su buen récord. Que además de bueno, es prometedor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!